La madrugada de este viernes se confirmó el deceso de la joven en periodo de gestación que ingresó en estado crítico este jueves al hospital regional luego del brutal accidente suscitado entre un camión y una micro de servicio colectivo en la ruta A16, víctima que se suma a los dos fallecidos de forma inmediata en el lugar. El director del hospital, quien se encontraba cumpliendo con el turno médico, detalla la situación de las personas ingresadas con carácter delicado. Llegaron aquí 16 pacientes, ya lamentamos el fallecimiento de dos de ellos, incluido una guaguita que está con algunas semanas de gestación, pero el resto se pudo solucionar lo más grave anoche mismo y hoy día se están resolviendo otros pacientes con fracturas y otro tipo de heridas. Lo más complejo son los facturados, los pacientes con fracturas y algunas construcciones de tipo pulmonar y abdominal. Afortunadamente los que están en relativa gravedad son aproximadamente dos pacientes y lo demás por el momento se maneja el concepto que están leves. Además sostiene que el hospital cumplió en totalidad con el plan de emergencia para responder ante estas situaciones. Con un marco de 16 personas heridas, se contó con la predisposición de profesionales fuera del turno en la sala de urgencia. No solamente contamos con la gente que está de turno, ustedes se han dado cuenta anoche que llegaron muchos voluntarios, fueron muchos también los médicos que asistieron, así que le agradezco de antemano a todos aquellos que se quedaron durante el turno y que estaban salientes, más los que llegaron de forma oportuna. La gente que estaba de nueve llegó antes incluso, así que sí, aparte de lo que tenemos como habitualmente listo para este tipo de accidentes, siempre se agrega más gente que viene a colaborar y se agradece enormemente. Para el director del Servicio Salud, la emergencia se pudo realizar de forma correcta con el uso de dos ambulancias. Sin embargo, señala que por la cantidad de heridos, una ruta alternativa en una situación aún más grave no sería suficiente y que se haría necesario el servicio aéreo. Nosotros estamos manejando un plan de contingencia, no solamente que reviste un carácter de apoyo inmediato a una situación, sino también levantando este tipo de información para poder de alguna manera llegar a soluciones de pronto mucho más operativas, como por ejemplo los dispositivos aéreos que en algún momento pudieran apoyarnos. Sobre este tipo de situaciones y ante la posibilidad de una emergencia aún mayor, el Intendente asegura que los servicios de transporte y vialidad estarían analizando las medidas a tomar. Está reunido el Seremo de Obras Públicas con el Seremo de Transporte y la directora de Vialidad con la agrupación de transportistas de la línea número uno, para primero que todo vuelvo a aceptarles las condolencias, pero para posteriormente invitarlos a trabajar para ver cuáles son las medidas de prevención y mitigación que tiene la ruta. Hoy día esta ruta, en todo este tramo, cuenta con solo una pista de emergencia, que es la que está al llegar a Carabineros. Y no cuenta con otra pista de emergencia, producto de la geografía, la topografía del sector, donde ustedes saben que entre Altospicio y Iquique hay una diferencia de casi 500 metros. Como resultado de esta reunión entre autoridades y gremios del transporte, se llevará a cabo un plan de mejoramiento en esta ruta. Entre los aspectos está el concientizar a la comunidad en cuanto al respeto de las señalizaciones de tránsito, ya que la vía Iquique-Altospicio ha sido escenario frecuente de fatales accidentes. Gracias por ver el video.